Te dice, calcula el valor de m para que el rango sea 2 Pero por determinante, ¿tú lo haces por determinante o no? Por el menor Pero vale, por determinante Si tú haces, por ejemplo, coge esta, esta, esta y esta 1, 6, menos 5, menos 7 ¿Tú ves que te da? Mentira, o sea que el rango es 2, por lo menos Ahora pasa a ver si el rango es 3, ¿qué hace el determinante? Y lo igual a 0 Si te da 0, el rango es 2 Y si te da distinto de 0, el rango es 3 ¿Tú ves? Entonces tú haces menos 7m Menos 120 Menos 72 Más 30m, más 18, más 102 Igual a 0 Despeja la M Le queda la M Le queda la vao 62 entre 23, que es un libro más feo, ¿no? Bueno, iba a salir uno más feo tú, bien Claro, 8 Ahora sí Oye, me he equivocado, ¿no? Comple con la B Me he equivocado con el puesto de los tres No Gracias. Gracias.